El gobierno de Argentina aboga por un gran acuerdo nacional, que involucra a todas las partes a fin de acelerar la meta de la reducción del déficit fiscal. El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se refirió a las conversaciones que realiza el equipo económico-gubernamental con el Fondo Monetario Internacional, y aunque descartó condicionamientos del organismo financiero al país, aseguró que habrá demandas como la convergencia fiscal. Adelantó que el marco para un acuerdo nacional que conduzca a que Argentina disminuya su déficit en los grados requeridos es el presupuesto 2019. Pero lo importante es que justamente qué hacemos frente a eso, y está claro y entendemos desde el punto de vista de los argentinos, y por eso arrancamos con el agradecimiento, el agradecimiento al esfuerzo y la comprensión de los desafíos que hemos emprendido en estos dos años y medio, que hoy nos dan herramientas para poder enfrentar esta situación. Sobre el acuerdo que se prevé alcanzar con el Fondo Monetario Internacional para una línea de crédito de carácter preventivo, aseguró que no existe una decisión de pedirle al Fondo Monetario Internacional una política económica. El sector empresarial se ha sumado al llamado de gobierno. Nosotros creemos que este es un momento en la Argentina en la que tenemos todos que trabajar en forma conjunta, estamos convencidos que este momento se va a superar, y realmente a medida que pasan las horas, diría que la sensación que tenemos es que el país va a salir fortalecido. El gobierno argentino aseguró que el financiamiento que solicita el FMI es de tipo stand-by, de alto acceso, pero no ofrecerá detalles de montos por un compromiso establecido con el propio organismo internacional. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.